No voy a partillar Era lo más querido de ese caserío Era compositor como la Zabaleta Era lo más querido de ese caserío Si algún día llego a ir, sé que me regreso enseguida Porque me da tristeza apenas yo empiece a recordarlo Porque yo sé muy bien que en su tierra querida Ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo Porque yo sé muy bien que en su tierra querida Ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo Alguien me dijo de dónde es usted Alguien me dijo de dónde es usted Que canta tan bonito esa parranda Si es tan amable cántela otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Oígame compa, usted no es del Valle, del Magdalena Ni de Bolívar, pues se me antoja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije, si usted le inspira Saber la tierra de dónde soy Con mucho gusto y con mucho honor Yo soy del centro de la Guajira Tanto te quiero que pienso Sin saber lo que he pensado No te acariciamos y luego Solo sé que yo te amo No te acariciamos y luego Solo sé que yo te amo Es un amor que nació tan puro Limpio como se ve la nevada De misterio está lleno el mundo No sé qué sentirá tu alma De misterio está lleno el mundo No sé qué sentirá tu alma Será sensible como el silencio Que domina la montaña Será sensible como el silencio Que domina la montaña De misterio está lleno el mundo No sé qué sentirá tu alma De misterio está lleno el mundo No sé qué sentirá tu alma No sé qué sentirá tu alma No sé qué sentirá tu alma ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tierra alegre, hay un pehuepaje, un grito que hace llenar el alma De tantos sentimientos que uno tiene y mi tierra querida lo reclama De tantos sentimientos que uno tiene y mi tierra querida lo reclama Vamos Miguel, todavía hay muchos caminos para recorrer con Alvaristo Alvaristo